Soy Carolina Adams, profesora en IAE y también soy directora de programas e innovación. Yo soy Virginia Sarria Allende, soy profesora en el IAE, enseño finanzas y después estoy en el consejo de dirección del IAE como vicedecana y como directora de investigación y desarrollo y también en la universidad estoy en el equipo de rectorada y como consejera. El 2020 fue un año de muchísimos desafíos pero también de muchísimo crecimiento. Tuvimos que dejar de dar clases presenciales en el campus y convertirnos a una modalidad online. Creo que fue un año de muchísimos aprendizajes porque no solamente convertimos a formato online todos los programas que teníamos con el MBA y con el EMBA, sino que creamos y convertimos todo un conjunto de programas que tenemos que son programas ejecutivos. En total hicimos más de 40 programas de los cuales un grupito fueron programas nuevos, totalmente creados, producto de esta pandemia. Con el MBA por ejemplo fue diferente, me tocó empezar de cero, conocer los alumnos online, pero la verdad que es un proceso que después de darle clase terminamos la materia como si uno se conociera realmente. Fue un proceso interesante. Después a mí me tocó trabajar en algunos de esos lanzamientos de programas ejecutivos en donde empezamos pensando que íbamos a tener 40 personas, una pantalla, terminamos siendo más de 100 personas. La verdad que fluyó muy bien. En general el IAE se caracteriza por estar súper cerca de sus alumnos, de los participantes de los programas y en este caso nos propusimos intentar estar más cerca todavía, o sea que la distancia de estar por Zoom no sea un limitante. Creo que esa cercanía la han sentido y nos lo han contado. Se puso muchísima buena actitud de parte de los alumnos viendo también que el IAE hacía como su mejor esfuerzo. Un montón de ofertas adicionales, se le llamaba incluso por ejemplo para el EMBA, el EMBA Plus. No era como un extra, no era su programa, pero tratando de mantener el vínculo, mantener esas cercanías, se hicieron toda una serie de webinars que se les llamaron Cerca, IAE Cerca, buscando justamente enfatizar ese interés que tenía el IAE en no alejarse, no perder contacto. Aprendimos un montón entre todos y apoyándonos entre todos.